Hasta hace unos años, el lechero traía cada día la leche fresca hasta la puerta de nuestra casa. Sin embargo, esa costumbre se perdió. Ahora una máquina pretende recuperarla. Expenderá leche a granel en plena calle. La leche en brick se ha impuesto en esta sociedad de las prisas. La comodidad de un consumidor que no parecía dispuesto a ir todos los días a comprar leche fresca ha consolidado en el mercado la leche uperizada. El consumidor que se le ha estado manipulando durante 20, 25, 30 años con el tema de la leche UHT la leche UHT es mejor para el ama de casa pero nada más que por comodidad. Tiene menos vitaminas, tiene menos minerales. Una totalmente ultra pasteurizada donde le meten una temperatura muy elevada a la leche para matarle todos los microorganismos durante muy poquito tiempo. Y luego tenemos en la segunda opción una leche pasteurizada levemente que lo que hace es matar aquellos microorganismos que son nocivos para nosotros pero no todos los microorganismos. Por eso es una leche que va a durar muy poquito tiempo. Es una leche del día, es una leche fresca. Ganamos en tiempo y caducidad. Pero si hablamos de aporte nutritivo y sabor, una leche simplemente pasteurizada siempre saldrá ganando. Es la que más alimentación tiene, la que a nivel nutritivo es muchísimo más alta que la otra que es una leche, entre comillas, muerta. Si lo llevamos a la nariz, lo que sí que se ve es la diferencia entre uno y otro bestial. Una leche mucho más dulce, pero azúcar natural. Se nota que no la han quitado, que está hablando de nutrición, está plena. Tiene unos aromas impresionantes. Al quedarse en la boca aguanta, es plena. Eso es lo que tenemos que buscar en una leche. Que no se vaya rápido, sino que se quede. Igual que en un buen vino, tiene que quedar. Se tiene que tener cuerpo y estructura. Y esta segunda leche sí que la tiene. Puede que ese recuerdo de las tradicionales vaquerías no se haya perdido para siempre. Esta máquina pretende ser el lechero del futuro, conjugando el sabor de la leche fresca con la comodidad e inmediatez que hoy se exige. El funcionamiento es sencillo. Bastaría con adquirir un recipiente en la propia máquina o llevarlo desde casa. Elegir la cantidad de leche que queremos, introducir el importe y llevarnos a casa una leche fresca, que al no estar huperizada, no ha perdido sus mejores propiedades. En la máquina tenemos lo que es el tanque de leche. Este es el tanque básico de 100 litros. Aquí tenemos el equipo de la bomba inoxidable, es el agitador, el tema de una válvula de tres vías y el tema del caudalímetro que nos hace las dosificaciones de la leche. Aquí está el grupo de frío, una lámpara de ultravioleta que es el tema bacteriológico, y luego tenemos aquí, la leche nos viene hasta aquí, hasta este punto que es el agrogador, que está todo mantenido y abierto para que tenga siempre frío en todo el grupo. Y en esta zona, cuando se hace la apertura de esta zona, pues también tenemos el aire que nos sale por aquí, del aire frío. En caso de que hubiera una avería de algún motivo de temperatura o algo, si la leche sube de 5 grados, automáticamente también se bloquea la máquina y no errogaría leche. O sea que la seguridad está muy pensada para evitar problemas de que salga un producto en mal estado. El cliente coge la leche automáticamente, la botella automáticamente, y ya puede tomar la leche. O puede llevar el envase de su casa y recuperar el envase de su casa. Estas máquinas vienen preparadas desde botellas de medio litro hasta garrafas de 5 litros. La máquina, que lleva un año en España, ha despertado rápidamente la curiosidad y la expectación entre los ganaderos. Además de garantizar que su leche no pierde calidad en un proceso industrializado, elimina, de paso, intermediarios. Por el tema de precios, no nos hubiese movilizado esta idea de las máquinas expendedoras de leche pasteurizada, si no hubiese sido por el tema de los costes de producción, que llevamos en torno a dos años sin cubrirlo, muy por debajo, en torno a 10 céntimos, y eso está llevando a las ganaderías a pensar en poner su máquina dispensadora para comercializar su leche, su yogur, su queso. La experiencia es muy positiva. La gente está muy contenta porque es un producto que te da un valor añadido importante. Y en estos momentos que los precios de leche están muy bajos, te da la posibilidad de aguantar la explotación. Te ayuda a superar un poco la crisis que tienen en estos momentos de precios. En Castilla y La Mancha, algunos ganaderos no descartan vender directamente su leche en estos expendedores. Nosotros hemos estado viéndolas en Bilbao y cerca de Irún, donde había alguna apuesta. Es muy pronto para poder evaluar la viabilidad o el interés de la gente para un producto como leche pasteurizada en máquinas. Sabemos que hay un inicio de la gente que le gusta probar, le gusta ver, pero no sabemos si se va a conseguir fidelizar a un determinado público o clientela para este producto. Es un mercado limitado, bastante limitado en volumen, pero con un efecto posiblemente social de cara al consumidor muy bueno. Porque es trasladar al consumidor de primera mano el producto sin necesidad de pasar por intermediarios. Un producto además de una leche de mucha calidad, una leche fresca, una leche pasteurizada, no huperizada. Será cuestión de probar y si al final sale rentable, podría darse la paradoja de que fuera una moderna máquina la que nos devolviera el sabor más tradicional.